Nos parece importante dar la señal política de que somos un poder distinto, de que tenemos que actuar unitariamente y nos parece que esta es una actitud bastante autoritaria. ¿Se excedió en sus atribuciones? A mí me parece lo personal que sí y espero que podamos en el fondo pasar adelante, dar un paso adelante en esta situación y que no se vuelva a repetir. Desde el punto de vista numérico, ¿es difícil que proceda a esta solicitud de censura producto de las mayorías que hay dentro de la Cámara? Sí, pero nosotros sabemos perfectamente que en esta Cámara también es importante dar señales y cuando una persona que está dirigiendo esta sala, a la cual hemos apoyado transversalmente, no nos parece que se arrogue una atribución que no le corresponde. Gracias.